Son aquellos que siempre están presentes frente a accidentes e incendios. Es por lo mismo que el municipio de Linares priorizó la vacunación a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la Comuna en sus cinco compañías. Más de 130 vacunas el día de hoy están garantizadas y para todos y cada uno de los voluntarios de las cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad. Creemos que es el mínimo deber ético que tenemos que tener con nuestros bomberos y estamos felices y contentos porque este proceso de vacunación que estamos llevando a cabo con bomberos no es muy distinto a lo que se está desarrollando en el resto de la ciudad. Este proceso fue bien recibido por los voluntarios quienes valoraron se les considere como un grupo esencial. Cabe destacar que la inoculación para este grupo no discrimina edad y también incluye al personal que realiza funciones administrativas. Donde se están vacunando todos los voluntarios como dijo el señor alcalde de todas las edades y también nuestro personal rentado que es muy importante para la operativa de la institución. Nosotros tenemos radio operadora, secretaria que sin esas personas no estuvieran nosotros no podríamos funcionar. La persona que contesta el teléfono, que despacha la alarma, que hace los procesos de compras de la institución para el combustible y un sinfín de procesos que son necesarios y que lo llevan a cabo estas personas y que también ayudan a que la institución siga prestando el servicio a la comunidad. Por otra parte también se indicó que esta semana la inmunización a los grupos prioritarios, es decir, personas mayores de 60 años, además de los profesores y funcionarios de la educación, ha sido lenta, por lo que se hizo un llamado a concurrir a los centros de vacunación que están disponibles en Linares. Le pedimos a toda la población, a toda, a toda la población de esos grupos objetivos que por favor se acerque a los centros de vacunación porque nosotros se ha comportado un poco lenta en el día de hoy la población. Necesitamos tener esas coberturas esenciales para poder seguir abordando ocho grupos etarios que son necesarios de continuar incluyendo en las vacunaciones. Proceso que es necesario ir acelerando si se quiere lograr inmunizar al 80% de la población nacional a fines del primer semestre y lograr en lo posible reducir la cantidad de contagiados de coronavirus.